Después de que el equipo de titanes ganaran la conexión y regresaran al campamento, ahora su meta es recuperar la fortaleza pues ya han pasado casi dos semanas en ella y ya no se soportan al parecer, pues han tenido problemas entre ellos mismos por falta de coordinación y limpieza, además de que las intensas lluvias han dejado demasiadas goteras y humedad en el campamento. Por otro lado el equipo de héroes quiere luchar por ella pues saben muy bien que los titanes jugarán con todo por recuperarla y ellos no se quieren arriesgar a perderla, pues la falta de comodidades hace que su rendimiento baje y el cansancio los haga perder más duelos contra los titanes. El día de mañana ambos equipos darán su 100% en los circuitos pues recordemos que cada semana se juega una semana completa en la fortaleza y otra es dos veces a la semana dependiendo de los géneros que son los eliminados entre ambos equipos, además de que en los avances se puede observar como habrá un nuevo circuito para los atletas pues en el mar es el doble de cansancio y difícil para los competidores. No olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.